Miss Plutside Colombia realizará en el distrito de Barranca Bermeja un casting a mujeres de talla grande para que participen de una gran pasarela en el mes de junio y esta será la primera vez en el distrito. Hacer una pasarela incluyente, ecológica y renovable con nuestras hermosas mujeres. ¿Por qué? Porque queremos romper todos los estereotipos de belleza. Queremos erradicar, abolir la discriminación, no más gordofobia, no más. Porque nos está dañando nuestra salud mental. Aprendamos a respetar. Este evento tendrá lugar este 17 y 18 de junio en el auditorio del cuarto piso del Centro Popular Comercial donde se realizarán las primeras pruebas para que muestren sus talentos y atributos. El casting es el 17 y 18 de junio de 10 a 5 de la tarde. Son dos días. Todas, todos y todes se pueden presentar. Y en el CPC. Y el 30 de julio es la gran pasarela incluyente con todos ustedes, los que pasan este gran casting. En el CPC en el cuarto piso. De 10 a 5 de la tarde. Este evento tiene como finalidad integrar a las mujeres que han sido discriminadas por su peso. El objetivo de Miss Plus Size Colombia y la Secretaría de las Mujeres y la Familia será buscar a esas mujeres seguras de sí mismas para que en pasarela este 30 de julio hagan presencia y participen con prendas de diferentes marcas.